Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, como una forma de mantener activos a niños y jóvenes por medio del deporte, se realizó el torneo estudiantil del Instituto del Deporte en Hermosillo. El torneo se celebró la mañana de este sábado en el Parque de la Antena, en la Colonia Palo Verde, donde se llevó a cabo la final en la que participaron 30 equipos de los niveles preescolar, primaria y secundaria, informó el director de la dependencia Bernardo Romero Teillechea. Tradicionalmente desde que empezamos tenemos muy buena relación con los organizadores que es el profesor Raúl Arbizú, participan todas las escuelas de alrededor, Palo Verde, Olivos, del sector aquí, son alrededor de 800 niños que participan en el torneo y ahorita se están realizando las finales, destacó el funcionario municipal. En el evento se contó con la presencia de la presidenta de Hermosillo, Angelina Muñoz Fernández quien alentó a los niños y jóvenes participantes en el torneo, a seguir esforzándose y continuar con la práctica del deporte. Esta fue la 29 edición del torneo que se ha convertido en una tradición en el Parque de la Antena, donde se premiaron a los ganadores en 8 categorías donde destacaron mejor goleador, mejor equipo y mejor portero. EXPMNEVMAY 2018 Calificar la nota 0 Yo expreso Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721 No 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 frustration